Bueno Damián, sin duda, segundo triunfo con la marca, lo hiciste con Pernilla alguna vez, me acuerdo que viniste a la radio con el Tanito, pero qué bueno esto, largaste muy, pero muy bien ahora, y creo que es importante saber que el auto está, ¿no? Sí, fundamental, después de un arranque de campeonato bueno, tuvimos una carrera San Nicolás que no nos dejó tranquilos con un montón de cosas, con el ritmo del auto, y bueno, creo que acá, fruto del trabajo de todo el equipo, de ponerle un montón para no conformarse con un puesto 6 en clasificación como fue San Nicolás, este es el tipo de ambición que un equipo ganador te lleva adelante, ¿no? Entonces, un puesto 6 nos sirve, hay que salir a mejorar, y bueno, todos pusimos un poco más de lo que teníamos y conseguimos este día perfecto. Bueno, largás muy bien, sin ninguna duda, importante lo del auto, ¿cuál es el mejor sector que para vos hacía esta máquina? Hoy me parece que tuvimos un buen último sector, sobre todo en clasificación, me parece que el auto tiene mucho potencial para el sector 2, pero todavía no lo termino de ajustar en cuanto al balance, clasifica que de un poco de cola, ahora un poco de trompa, es cuestión de ajustarlo un poco y donde lo enganchemos, me parece que el sector 2 también va a ser muy bueno para nosotros. Bueno, en un momento bárbaro para vos también llega esto, ¿no? Siempre, siempre llega en un buen momento ganar, nunca está de más, así que bienvenido, pero la verdad que me siento muy tranquilo por el apoyo que me brinda todo el equipo, aun cuando San Nicolás no venía siendo bueno, entendemos que ganamos y perdemos juntos, entonces sin buscar culpables, salimos adelante en búsqueda de lo que creemos, merecemos, y bueno, trabajando se consiguen los resultados, así que agradecido a todos ellos. Felicitaciones por el triunfo. Gracias.